Final, que hagan re poca batalla para terminar el evento Quiero un fuerte ruido para una de las últimas finales que se dio en la provincia, muy importante ¡Saludos ITRS! Arranco yo Arranca Sabrus ¡Vol, Vol, 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 Vol , Vol, 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 Vol y se los damos de 3, 2,1 Hey yo, hermano, ¿cómo estás? Te saludo. S-A-L-U, el fucking mudo. Ahora te hago lo mejor, desastres bíblicos. Soy un místico, a vos ni te saludo. Hoy te pego en el pómulo, te apuñalo y mancho los zócalos. Hoy vas a aprender a no sacar a la momia del zar, por favor. Hey yo, hermano, yo no soy tu socio, ni tampoco yo me meto en tu negocio. Hoy vas a entrar en mi bolsa de consorcio y las chutas que meten la mano en mi bolso. No compro con la gorra ni con la visera, tu visera pa' fuera por pisar mi vereda. Mis palas están de espaldas y se sabe la marca de tu remera. Lo escucharon a este topo hablar de mi carrera. Ahora en dos gambetas yo le quiebro la cadera. Decí que tu crew se sabe la marca de mi remera. Hasta se sabe quién me sponsorea. No me gusta esa mierda, a mí me gusta rapear, disfrutar y curtir el play, va. Vos solamente agredís, yo me fijo en conectar las ideas y fluir. Solamente te pensás en el golpe correcto, no pensás en que sos torpe y no le das efecto. Son malos señores, la pisan solo los buenos jugadores. Los que no saben de esto se creen perfectos y solo en partido meten goles. Yo no meto goles, abro las manos y salen soles, mira mi Rolex. ¡Uh! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Yo lo acomodo, este es un bobo A vos te parto el diente solo con un codo Te juro que nunca en mi vida te tendría de socio Me dijiste recién que voy a tu bolsa de consorcio Es que viste tanto nivel y dijiste es un buen negocio Acá invierto, llega el chive suelto Me cuesta fluir los beats, pero ahora estoy contento Parezco un insensato, estoy adicto a la pepa Ya no me afectan los cuartos Acá no me frustran más Yo, es la próxima cara que vas a ver en la nacional Y ojalá que me puedas ir a gritar Pero aunque no vayas, sé que vas a estar conmigo igual En mi corazón está la pampa Hay sed y no de venganza La última vez me ganaste, pero en esta no te alcanza La pampa hoy tiene el representante que le falta ¡Vos! 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 ¡ Guacho, sonaste medio comedia, ahora te mato porque me parece que ahora sos una tragedia Vos dijiste que te patrocinan cada una de tus prendas Yo no tengo esponsabreado, feriado y dos ferias Rapero malo que se interpreta, guacho guachínete no conecta Conmigo no tiene el flow que tiene que tener la receta Por eso te mato, porque vos estás en mi meseta Me habla de la pepa y de la nacional Yo soy chef en la bicicleta, el que consumió que para entienden Tengo el rap que siempre se vende, S-A-L-U, el que te entiende Tengo poderes pa'l vender y vos vendes algo que yo no compro ni a palo En la Red Bull, quejate de ella en octavos ¡Tiempo! ¡Fuérate los dos! ¡Salve TRS! ¡Cuidado! ¡Haz la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa TRS! ¡El Papa! ¡Pasa TRS!